Gestión del optimismo es un modelo de planificación en positivo que ha ayudado a muchas organizaciones y ejecutivos de esas organizaciones a alcanzar sus objetivos. En este webinar vamos a trabajar juntos con tres pautas muy concretas para poder no solo visualizar el día después, sino también planificarlo, crearlo, diseñarlo y hacerlo una realidad. En un contexto de incertidumbre es vital contar con un método. Te espero en el webinar. Vamos a trabajar juntos para lograrlo.